Comenzamos la rueda de prensa, agradeceros la presencia. Venimos hoy a presentaros los presupuestos para el año 2019. Son unos presupuestos que son mis primeros presupuestos como alcalde. Yo creo que esa es una de las primeras cuestiones a hacer notar. Para mí, creo que hemos hecho un muy buen trabajo desde el equipo de gobierno, coordinado desde la delegación de Hacienda, como viene siendo tradicional, y en el que lo que hemos venido a poner de manifiesto en estos presupuestos es que, una vez definidos los ingresos, había que definir en qué íbamos a hacer el gasto de los 181 millones y medio aproximadamente que costa el presupuesto municipal para el 2019. Ha sido una labor en la que lo que hemos querido reflejar ha sido dar cumplimiento a nuestro programa electoral, que nos queda por rematar. Estamos en el final de la legislatura y había que dar cumplimiento a algún compromiso que habíamos adquirido en las elecciones del 2015. Y esto se ha plasmado en el presupuesto. Es un presupuesto, pues como viene siendo tradicional, aunque algunos, estoy seguro, que en la crítica nos dirán que somos continuistas, pues efectivamente, sigue siendo un presupuesto progresista, sigue siendo un presupuesto pensado para las personas, para los vecinos y para las vecinas. Y, fundamentalmente, yo destacaría tres ejes, que es la apuesta que hacemos por la educación pública. Sabéis que somos el ayuntamiento que más esfuerzo económico hace en ayuda a nuestros chicos y a nuestras chicas en cuanto a becas y en cuanto a ayudas se refiere. Y seguimos manteniendo e incluso ampliando un esfuerzo que va dirigido a todo lo que tiene que ver con políticas sociales. La agenda social en Fuenlabrada es un eje fundamental y lo vamos a seguir manteniendo e incluso incrementando. Y, como no, tenemos el objetivo del empleo, pues como uno de nuestros retos también, en el que vamos a seguir fomentándolo. Y en esta dirección hemos también ampliado partidas dirigidas a este concepto, en el concepto del empleo y de la empleabilidad de nuestros vecinos y vecinas. Me vais a permitir que os haga una breve referencia a que el presupuesto es más fácil hacerlo en la medida en que tenemos unas cuentas saneadas. Sabéis que somos uno de los ayuntamientos con mejores cuentas, con menos deuda, el sexto a nivel nacional. Y esto lo que viene a facilitar es que, bueno, pues podemos realizar un presupuesto más ajustado y mejor para que repercuta de forma más positiva en nuestros vecinos y vecinas. También quería destacar el gran paquete de inversiones. Estamos hablando de 18 millones y medio que van a ir dirigidos a las inversiones y que van a tener en este presupuesto, yo pondría como dos novedades fundamentales, independientemente de los conceptos generales que os he comentado anteriormente. Creo que hay dos apuestas fundamentales. Una, quiero poner el énfasis en que en 2019 somos Ciudad Europea del Deporte y en esta dirección vamos a hacer un incremento de presupuesto en la delegación de deportes y, sobre todo, en las partidas que van dirigidas a la inversión en instalaciones deportivas. Yo ya dije cuando anuncié que íbamos a ser Ciudad Europea del Deporte 2019 que esto significaba un reconocimiento pero también un compromiso. Lo digo porque alguien me puede hacer notar que tenemos que mejorar alguna instalación y, efectivamente, lo que vamos a hacer es que eso lo hemos reflejado en el presupuesto de inversiones para mejorarlas, para cumplir con este compromiso con el deporte en nuestra ciudad en el 2019. Y también, como no, poner encima de la mesa decía que había dos cuestiones a destacar y es la partida destinada a la realización de las primeras obras del nuevo recinto ferial. Hemos reservado tres millones de euros en la partida de inversiones para comenzar con la realización del ferial que esperamos poder celebrar las fiestas del 2020 en ese nuevo recinto ferial de La Pollina. A grandes rasgos, lo digo porque ahora la concejala de Hacienda más didácticamente nos explicará y nos declarará lo que es el presupuesto para el próximo año. Pero sí que quiero resaltar que, una vez más, porque creo que es muy importante dejar claro a los vecinos y a las vecinas que tengan la garantía de que el presupuesto seguirá siendo un presupuesto pensado para ellos y para ellas. O sea, es un presupuesto que es muy realista y que sabemos lo que la ciudad necesita y probablemente sea uno de los mejores presupuestos y, como no, como es mi primer presupuesto, he de decir que va a ser el presupuesto que necesita la ciudad para el 2019. Insistir, porque creo que nos corresponde que es un presupuesto progresista, que es un presupuesto dirigido a buscar la igualdad social entre todos los vecinos y vecinas y en esa dirección vamos a seguir trabajando. Yo estoy seguro que las críticas que harán a este alcalde será tacharlo de continuista y, efectivamente, yo creo que cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas tienen una coherencia política, pues hay que seguir haciéndolas. Y yo creo que mi apuesta, yo lo he venido manifestando una y otra vez, y es que hay que continuar con aquello que hacemos bien, que son muchas de las cuestiones que se plantean por parte de este ayuntamiento. Antes de darle paso a Raquel López, una de las cuestiones que me parece muy importante y que es objetivo también, y así lo manifesté en el día de la investidura mía como alcalde, es que creo que hay que hacer una gran apuesta por la modernidad y en esta dirección el presupuesto también va a enmarcar este objetivo de modernidad, de proyección de la ciudad hacia el exterior, de proyección no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional y a nivel europeo, como ya saben ustedes, y no me voy a reiterar, pues de lo que hemos sido capaces en los últimos meses, no solamente un proyecto innovador en cuanto al empleo se refiere, eligiéndonos con 13 ciudades de entre 300 a nivel de toda la Unión Europea, no solamente ser ciudad europea del deporte 2019, sino que vamos a seguir trabajando en esa dirección para obtener el reconocimiento y estar entre el top de las ciudades europeas y en esa dirección va elaborado y trabajado el presupuesto que les vamos a presentar a continuación más detalladamente por parte de Raquel López, la concejala de Hacienda. Voy a comenzar por donde finalizaba el alcalde, puesto que él ha desgranado perfectamente cuáles son las líneas fundamentales y nuestros ejes básicos de actuación para el próximo presupuesto. Y esta es una propuesta que definimos de izquierdas, solvente y comprometida con la ciudadanía de Fonlabrada. Es una propuesta de izquierdas porque, como muy bien indicaba el alcalde, pone en primer lugar a las personas y está elaborada desde los principios de la igualdad, la solidaridad y con el objetivo de favorecer a la redistribución social en nuestra ciudad. Es una propuesta solvente porque no solamente está elaborada dando cumplimiento a toda la normativa vigente y a la ley de estabilidad presupuestaria y a sostenibilidad financiera que se nos exige a todas las Administraciones y, en concreto, a las Administraciones locales, sino que es una propuesta solvente porque, además, da cobertura al conjunto de los servicios públicos de nuestra ciudad para que puedan prestarse con normalidad y con calidad. Y es una propuesta comprometida con la ciudadanía porque, como también indicaba el alcalde, con este nuevo presupuesto, un año más damos cumplimiento a los compromisos que adquirimos con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, consolidando las políticas sociales en Fonlabrada y, a la vez, paralelamente, en la parte de los ingresos planteando una política fiscal con carácter moderado. Saben que Fonlabrada seguimos siendo una ciudad saneada y esto hace posible que podamos volver a presentar un año más un presupuesto social. A lo largo de esta legislatura, nuestra política fiscal ha permitido incrementar las bonificaciones e incorporar progresividad en los impuestos municipales en la medida de lo posible, en la medida que los ayuntamientos tenemos capacidad para ello. Y, sin lugar a dudas, los impuestos garantizan los servicios públicos, pero son, desde nuestro punto de vista, una importante herramienta para favorecer la redistribución de la riqueza y garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los vecinos y vecinas. Por eso, para nosotros siempre ha sido muy importante trabajar desde la perspectiva de la progresividad fiscal. Entrando en magnitudes numéricas, pues indicarles que el capítulo de ingresos consolidados para el próximo ejercicio alcanza un importe de algo más de 181 millones y medio de euros. Quiero resaltar en este apartado de ingresos que la participación de los ingresos procedentes, en este caso, de la Administración General del Estado, está hecho, como hemos hecho también en otros ejercicios, en base a una estimación, porque, como ustedes muy bien conocen, a fecha actual no está aprobado con carácter definitivo cuál será la aportación del Estado a las Administraciones, y está estimada en un incremento del 2,2%, criterio que, a nivel técnico, se considera lo suficientemente prudente como para no poner en riesgo la viabilidad de las cuentas municipales y del presupuesto del ejercicio 2019. En cuanto a los ingresos propios, que son de gestión directamente municipal, pues ya conocen ustedes también el proyecto de ordenanzas fiscales que les presentamos en su momento, indicarles que, a fecha de hoy, ya se encuentra aprobado con carácter definitivo el mismo y que, con él, nos planteábamos dos objetivos fundamentales. Primero, garantizar los recursos necesarios que esta Administración necesita para sostener los servicios públicos y sostener los proyectos de gastos que, a continuación, detallaremos. Y, en segundo lugar, pues como indicaba anteriormente, pues que, de manera conjunta, en un ejercicio de coherencia, tanto en la vertiente del ingreso como en la vertiente del gasto, estemos favoreciendo la igualdad de oportunidades y la redistribución social en nuestra ciudad, eliminando, en la medida de lo posible, las grandes desigualdades que puedan producirse. No me voy a detener mucho en la propuesta de ordenanzas fiscales que ustedes ya conocen. Recordarles que planteamos por sexto año consecutivo la reducción del tipo impositivo del IBI en un 4% para el próximo ejercicio y que incorporamos nuevas bonificaciones, como fue la bonificación a los vehículos ecológicos y también una reducción en el impuesto a actividades económicas, introduciendo progresividad en esta tributación para las grandes empresas. Quiero recordar también que el resto de impuestos, tasas y precios públicos permanecían congelados, situación que ya viene produciéndose desde el ejercicio 2014. En el capítulo de ingresos, únicamente quiero referirme, además, a los ingresos procedentes de la Administración regional, en este caso de la Comunidad de Madrid, haciéndoles una referencia. Continúa la línea descendente de los ingresos que recibimos por parte de la Administración regional y, como dato, puedo indicarlos que, con respecto, por ejemplo, al ejercicio 2013, esta Administración recibe algo menos de un 19% de ingresos, lo que viene siendo unos 2 millones de euros menos para el próximo ejercicio que, en comparación a lo que percibimos en el ejercicio 2013. Esto es significativo en el sentido de que un año más tiene que ser la propia Administración, nuestro propio Ayuntamiento, el que hace un esfuerzo añadido por sostener el conjunto de los servicios públicos y con calidad para los vecinos y vecinas. En lo que respecta a las previsiones de gastos, el presupuesto consolidado asciende a 181.483.000 euros, en cifras redondas, lo que significa un incremento del 9,2% con respecto al ejercicio actualmente vigente. Como muy bien indicaba el alcalde, esta propuesta en el proyecto de gastos reafirma un año más el fuerte compromiso social del equipo de Gobierno con una consolidada apuesta por las políticas sociales. Se consolidan las partidas presupuestarias destinadas a atender las situaciones de riesgo de exclusión social. En este marco, incorporamos nuevamente al presupuesto una partida específica para disponer de un fondo de proyectos de desarrollo social por un importe de 400.000 euros. Saben que todos los años en el presupuesto solemos incluir esta partida específica para atender posibles desviaciones presupuestarias que puedan producirse en las partidas destinadas, por ejemplo, a prestaciones sociales, ayudas de comedor, ayuda a domicilio, gastos que puedan ser entendidos prioritarios y de emergencia social, por así decirlo, que sean, aunque estén dotados con unas cuantías muy importantes, como ahora detallaré algunos ejemplos, por si aún así fuera insuficiente la cuantía necesaria a lo largo del ejercicio, este fondo para proyectos de desarrollo social está presupuestado para el próximo ejercicio en 400.000 euros. El importe total destinado a las ayudas y becas educativas en este presupuesto 2019 vuelve a incrementarse, ascendiendo a más de 2,2 millones de euros, significando si así fue labrada, como ya saben, como el municipio con la mayor red de apoyo educativo de nuestro país. Se consolidan e incrementan los programas y ayudas educativas, destacando este ejercicio un nuevo incremento en los importes de las universidades y ayudas que podrán alcanzar hasta los 800 euros por estudiante. Yo creo que podemos afirmar que la educación sigue siendo, como muy bien indicaba el alcalde, una de las prioridades políticas de este presupuesto. De igual forma, para el próximo año mantenemos nuestro compromiso presupuestario para dar cobertura al conjunto y a la totalidad de las prestaciones sociales y las ayudas a las familias como áreas de actuación prioritaria de nuestra gestión. Quiero destacar en este apartado algunas cifras que me parecen importantes y para que puedan hacerse también los vecinos y vecinas una idea de cuando hablamos de la importante agenda social o el fuerte compromiso de las políticas sociales de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de cantidades tan significativas como que la partida presupuestaria destinada a ayuda a domicilio se incrementa en el próximo ejercicio hasta los 2.245.000 euros. La partida destinada a prestaciones sociales está dotada de un millón y medio de euros. O quiero destacar también el 1.790.000 euros destinados a ayudas de alimentación y comedor infantil. Destacar también en este presupuesto las nuevas áreas de gestión impulsadas por la alcaldía como ejes estratégicos de trabajo a futuro. El alcalde se refería al área de modernización que lógicamente este es el primer presupuesto en el que se contempla un área específica para trabajar la modernización y donde tienen cabida otra serie de actuaciones como la transparencia del buen gobierno a las que luego también me quiero referir. Pero quiero destacar también la creación de la nueva concejalía de mayores que aparece ya contemplada con entidad propia en este presupuesto y que estamos convencidos desde el equipo de gobierno que va a significar un impulso muy importante para los programas y servicios dirigidos a la población más mayor de nuestra ciudad. Las políticas de gasto dirigidas a las actividades culturales, deportivas, de igualdad, de medio ambiente, seguridad ciudadana o sostenibilidad se incrementan todas ellas, pero quiero referirme en especial un año más al esfuerzo presupuestario y sostenido en el tiempo que el Ayuntamiento de Fuenlabrada venimos haciendo en nuestra ciudad por los programas de formación y empleo y quiero aquí referirles como uno de nuestros objetivos estratégicos de actuación la transferencia municipal que este Ayuntamiento realiza al Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo dotada en 2,9 millones de euros para el próximo ejercicio. En definitiva, este presupuesto consolida un año más la línea de trabajo emprendida por el equipo de gobierno en esta ciudad dando impulso a nuevos retos como son también la transparencia y el buen gobierno. Quiero recordarles que recientemente el Ayuntamiento ha sido reconocido como uno de los cinco ayuntamientos de más de 100.000 habitantes más transparentes de España. El presupuesto del ejercicio de 2019 seguirá trabajando en esta dirección. Y por último, referirme a algo que también indicaba en su intervención el alcalde, la capacidad inversora que recoge este presupuesto, puesto que se contempla una propuesta de inversiones de algo más de 18 millones de euros. indicaba al principio de mi intervención que seguimos siendo una ciudad saneada. Nuestro reducido porcentaje de carga viva, de nivel de endudamiento, situado en este presupuesto con la nueva operación de concertación de préstamo que ahora me referiré, se va a seguir situando en torno al 20%. Saben que el máximo legal es el 110%, con lo cual seguimos estando en una posición a mucha distancia de lo que sería el máximo permitido por ley. Por tanto, podemos decir que estas cuentas también reflejan nuestro nivel de saneamiento a nivel financiero. Ello nos permite, precisamente, presentar un importante paquete de inversiones y, para ello, vamos a contemplar el presupuesto, la concertación de una operación de préstamo por un importe de 10.900.000 euros que venga a impulsar el proyecto de inversiones. Finalizar indicándoles que, por supuesto, el presupuesto da cumplimiento a todas las normativas y disposiciones vigentes para las Administraciones locales, especialmente lo referido al objetivo de estabilidad presupuestaria y, por tanto, es un presupuesto que se presenta con superávit inicial. Y que, además, estos son unos presupuestos participados y compartidos. Quiero recordarles que en estos últimos días los hemos presentado tanto a las organizaciones sindicales a nivel comarcal y a nivel municipal de comisiones obreras y UGT, a la Coordinadora de Asociaciones Vecinales, a Claves, y al Consejo Social de la Ciudad, obteniendo una gran acogida por parte de todas estas entidades. Se trata, por tanto, de una propuesta participada, una propuesta solvente y, como indicaba el alcalde en su intervención, una propuesta de izquierdas que pone a las personas en primer lugar, con un fuerte compromiso social y con una clara defensa de los servicios públicos de calidad para todos nuestros vecinos y vecinas. Gracias.